Mi nombre es Virginia Mora, soy docente en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y también soy investigadora en el Centro de Investigación y Comunicación de la misma institución. Para mí la Biblioteca Nacional cumple una función fundamental en nuestra sociedad y lo voy a plantear desde dos perspectivas, como investigadora y como docente. Como investigadora puedo decir que he visitado la Biblioteca Nacional para revisar fundamentalmente periódicos desde finales de la década de 1980, obviamente en esa época había una serie de limitaciones para la consulta de este material, fundamentalmente tratando de preservar los periódicos y como investigadora el hecho de que se haya digitalizado prácticamente todos los periódicos con que cuenta la biblioteca ha sido de gran ayuda porque antes había que ir directamente a la biblioteca, hacerlo manualmente, copiar lo que uno necesitaba a través de una, por ejemplo con una laptop y ahora prácticamente los 365 días del año desde cualquier lugar yo puedo consultar el periódico que necesite y además puedo incluso descargarlo en formato PDF. Entonces obviamente para las personas que nos dedicamos a la investigación esto ha sido una enorme facilidad, el poder tener a nuestra disposición en cualquier momento una gran cantidad de materiales, en mi caso fundamentalmente periódicos, que es con lo que yo básicamente trabajo, pero también libros y otra serie de materiales que se han digitalizado en el portal de la biblioteca, eso por un lado. Por otro lado, como docente ha sido una gran experiencia el poder contar con estos materiales, por ejemplo yo imparto el curso de Historia de la Comunicación, no era lo mismo decirle a mis estudiantes, Noticioso Universal fue el primer periódico de Costa Rica y tenía tales características que poderles decir eso y poderles mostrar en la pantalla el primer ejemplar del primer periódico del país, lo mismo sucede por ejemplo cuando analizamos la publicidad, no era lo mismo decirles en teoría los anuncios eran de tal o cual manera que ponerles directamente un periódico, ponerles ejemplos de los anuncios y que en conjunto podamos establecer las características que existen. Entonces realmente tanto a nivel de la investigación como a nivel de la docencia, el aporte que ha hecho la Biblioteca Nacional es fundamental, debe ser dado más a conocer y además el proceso de preservación de este material se ha consolidado mucho más. En este caso creo que también deberíamos destacar la labor de la directora de la biblioteca, Laura Rodríguez, que desde antes de ser directora se impuso la tarea, digamoslo así, de crear este portal junto con una serie de su personal a nivel de la biblioteca y creo que es una labor que debe ser reconocida por todas las personas, por todas las y los costarricenses y que además debemos dar a conocer cada vez más para que más personas puedan hacer uso de estos materiales y enriquecerse precisamente con ellos en sus diversas labores.